Muchas cosas nos recuerdan el inicio de nuestro amor Como Dios nos ha guiado en completa comunión Nuestros pasos ha guardado desde el día en que los dos Aceptamos por la eternidad ser uno en esta unión Yo recuerdo como ahora aquel lindo atardecer Caminamos de la mano cuando el sol se iba a poner Tu sonrisa siempre franca, tus palabras, tu mirar Las reuniones en la iglesia, los dos juntos al orar Nuestro amor es la realidad, el plan de Dios A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó Desde antes de nacer existíamos en su pensar Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos No hay mujer más hermosa como la que tengo en ti Tus virtudes, tus encantos, solo Dios te ha hecho así Quiero amarme para siempre, quiero amarme y sonreír Cada día de mi vida, mientras dure mi existir Nuestro amor es la realidad, el plan de Dios A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó Desde antes de nacer existíamos en su pensar Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos Nuestro amor es la realidad, el plan de Dios A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó Desde antes de nacer existíamos en su pensar Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos Gracias por ver el video